hola trader qué tal cómo están mire de nuevo por aquí o Mel García el fundador de SAC Trader bueno ustedes hoy vamos a tener un tema vamos a hablar rápidamente de por qué el ejercicio es tan indispensable a la hora de hacer trading y ustedes dirán el ejercicio sí señor el ejercicio es muy importante cuando usted arranca en esta profesión saben por qué porque nos ayuda a dominar la mente y ustedes dirán o se preguntarán y cómo yo lo del ejercicio me sirve para dominar la mente es muy fácil como ustedes sabrán a mí me gusta muchísimo correr me gusta muchísimo hacer maratones ultramaratones se llaman de correr distancias muy largas cuando usted está corriendo distancias muy largas 70 50 60 kilómetros empieza una lucha mental en una lucha entre lo que dice su mente más lo que dice su cuerpo su cuerpo no está fatigado pero la mente le empieza a jugar una mala pasada estás cansado ya llevas 30 kilómetros retiras del siguiente punto de control vamos que sí vamos que no estás cansado te falta mucho ya no puedes te duelen las piernas empiezas la mente a ser mejor pero por otra parte cuando usted se entrenó durante mucho tiempo se dice no yo puedo yo sí puedo yo sí puedo yo sí puedo y empiecen la noche como lo pueden ustedes llevar al terreno del trading mire eso es muy fácil ustedes agarran y salen de su casa se van a la calle y dicen bueno voy a trotar o voy a caminar voy a tratar y darle una vuelta a la manzana al principio puede ser que sea muy difícil el primer kilómetro los primeros 200 los unos 300 metros o la primera parte de la cuadra la primera mitad por así decirlo le cuesta mucho pero no importa mañana vuelve y lo vuelve a hacer mañana va y lo intenta de nuevo y empieza a jugar la motivación cuál motivación uy hoy corrí la mitad qué bueno de la cuadra pasado mañana usted corre tres cuartas partes de la cuadra y cuando usted se está dando cuenta en una teoría de cerrar de ojos usted está corriendo la cuadra completa y empieza a jugar la motivación entonces ya empieza la mente a voy a correr una cuadra y media y empiezas a hacer que la mente te obedezca porque es tan importante el ejercicio en el trading porque nosotros necesitamos dominar nuestra mente dominar nuestras emociones si en el trading usted tiene una pérdida y usted sabe que se tiene que levantar de la computadora que lo que tiene que hacer que tengo que levantar de la computadora es lo mismo tengo que terminar de correr la cuadra y media y empieza a dominar la mente es esa la forma en como nosotros podemos relacionar el ejercicio con el trading cuál es el objetivo dominar nuestra mente dominar nuestras emociones no hay nada más importante en esta vida o no hay nada más bueno en esta vida que usted haga ejercicio primero te sirve de salud te sirve en la parte de motivación porque porque empiezas a ver un cambio físico empieza a ver un cambio físico tercero empiezas a ver que puedes alcanzar objetivos cortos que te llena grandes metas tú quieres correr un 10k bueno empiece por correr un kilómetro la semana siguiente corra kilómetro y medio la siguiente semana dos kilómetros usted se va a alcanzar va a sentir que no puede correrlo pero usted le haga le va a decir a su mente si puedo si puedo si puedo ahí también juega un papel muy importante la motivación que ya incluso lo hemos hablado por ahí como por qué es importante estar motivado en el trading entonces si usted empieza a hacer ejercicio y usted logra dominar su mente créanme que en el trading también lo va a poder lograr hacer entonces esa es la mejor forma de cómo el ejercicio puede relacionarse con el trading no lo dejen de hacer párense esa silla párense esa cama el tiempo libre que tengan dedíquenlo a hacer ejercicio para que cuando lleguen a hacer trading ustedes puedan controlar sus emociones y le digan a la mente es hora de levantarse perdimos es hora de levantarnos ganamos controlemos la avaricia vámonos controlemos la rabia si se nos pasó la oportunidad es decir vienen muchísimas pero muchísimas cosas atrás de el ejercicio éxito y que se convierte no 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 no